En menos de 24 horas, tres personas murieron y una más resultó herida debido a la irresponsabilidad de los choferes del transporte público en Puebla y la zona metropolitana. El primero de los casos se trató de la niña Jocelyn de aproximadamente un año y medio, quien fue arrollada por una unidad del transporte público en la zona del municipio libre, ya prácticamente en los límites con San Andrés, Cholula y Puebla. Su muerte ocurrió cuando su mamá la perdió de vista unos instantes y la niña se bajó de la banqueta siendo arrollada después por una unidad de la ruta 45A. El segundo caso fue un motociclista que fue arrollado por la ruta Azumiatla a la altura de la 109 Poniente en la 16 de septiembre. Esta persona salvó la vida después de que su motocicleta se quedó prácticamente atorada en las llantas de la ruta. Uno de los casos más dramáticos fue la muerte de Ofelia y Adriana, dos mujeres que se encontraban en el centro histórico cuando fueron arrolladas por una ruta 76. El chofer de la ruta escapó después de que impactó prácticamente la unidad en contra de estas dos mujeres. Estas muertes a manos de choferes del transporte público ocurren justo cuando el gobierno del estado se encuentra en una fuerte discusión y negociación con transportistas sobre el alza del pasaje. Hasta el momento los transportistas exigen subir de 6 a 8.50 pesos la tarifa. Sin embargo, tanto usuarios como los propios funcionarios públicos se han quejado de que los mismos transportistas no han llevado a cabo ningún tipo de remedio para poder capacitar mejor a los choferes y así evitar más accidentes.